Jorge Salgado Parra, candidato de la coalición Juntos Seguiremos Haciendo Historia, presentó juicio de inconformidad por la elección a presidente municipal de Chilpancingo, donde la diferencia electoral es de un dígito porcentual, insistió que no busca confrontaciones sociales, sino la transparencia de la elección. Nunca ha sido mi intención ir a la confrontación, a eso quiero ser suficientemente claro, quiero armonía y paz en Chilpancingo, este juicio de inconformidad, señalando irregularidades en un tema estrictamente jurídico electoral, para entender ese tema y seré muy respetuoso de lo que señale el Tribunal Electoral del Estado. Esto una vez de que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana entregara la constancia de mayoría al candidato de la coalición PRI-PRD-PAN, quien obtuviera 1.700 votos más que Salgado Parra, por ello se buscará la revisión de algunas casillas electorales, apuntó el denunciante. RTG Noticias, Felipe Zurita.